Sí, bueno, está claro que va a ser una eliminatoria muy difícil para los dos, pero al final es normal, estamos en los cuartos de final de Champions y cualquier equipo que te toque va a ser difícil. Al final el Madrid es un equipo que ha ganado las dos últimas Champions y que están muy concentrados en esta competición porque son terceros en la Liga. Para nosotros no, no cambia nada porque tenemos que pelear para ganar las tres competiciones en las que estamos inmersos. Noi ovviamente siamo su tutti i tre fronti e dobbiamo cercare di gestire bene.